Sí, la verdad que sí, veníamos a buscar la clasificación, o sea, veníamos a buscar los tres puntos, pero no lo pudimos lograr, pero bueno, lo importante es que logramos la clasificación y nos dejan la otra ronda. Partido duro, ¿no? Sí, sí, complicado y típico de Copa, sabíamos que iba a ser así igual, porque ellos eran las últimas chances que se jugaban y sabían que iban a arriesgar mucho, pero bueno, te vuelvo a repetir, no jugamos bien, pero nos vamos con esa sensación, pero estamos en la otra ronda. Sí, sí, la verdad que sí, estaba muy pesada, pero igual no son excusas el tema de la cancha. Felicitaciones y para quién va el triunfo. Bueno, muchas gracias, primero que nada a mi familia que siempre está apoyándome y para todo el grupo que estamos haciendo un esfuerzo importante. Muchas gracias. Gracias.